Hoy día estamos en Indomotora One, en nuestra casa Machí, en Santa Rosa, y estamos cumpliendo un sueño de un niño de Make-A-Wish, Joshua. Fue absoluto, esto fue un alimento en el alma esta semana, llevamos una semana todo el equipo preparando el ambiente, armando cajas, juegos, planeando cómo íbamos a hacerlo, cómo comprar el regalo, qué regalo le íbamos a comprar. Por lo tanto, cumplimos dos sueños, uno a Joshua y uno a nosotros, de entretenernos, hacer feliz a alguien. Nosotros vemos en el proceso de este sueño como cada uno de los trabajadores de Kia va descubriendo en sí la posibilidad de entregar, de entregar amor, de entregar su tiempo en dedicación a alguien. O sea, es indispensable el poder desarrollar eso en nuestro equipo de trabajo para que de alguna forma nosotros también podamos entregarle algo a Make-A-Wish. Ellos nos han entregado mucho, nos enseña cada vez más en cómo nosotros debemos preocuparnos por la gente y en este caso de Joshua y de su familia. La cara de alegría, la cara de sorpresa tanto de Joshua como de los mismos trabajadores que estábamos desarrollando este sueño realmente nos llena a todos de mucha alegría. Nunca pensé que iba a ser tan lindo, tan grande, que iba a poner tanto esfuerzo, tanto corazón. Y la cara del Joshua era impresionante, la felicidad que tenía. Uno, en general, no va a pensar que una empresa así de grande va a estar involucrada en un sueño de un niño X y que le vayan a poner tanto corazón. De verdad, es que no me saco el sombrero de delante aquí. Es demasiado hermoso lo que hicieron por mí. Yo soy padre y vi un niño lleno de alegría, con una ilusión solo comparable como cuando un niño llega al árbol de Pascua, lleno de ilusiones y contento para el regalo. Esto da valor no solo a una marca por sí, sino da valor a su gente. Da valor de sentirse orgulloso y con un sentido de pertenencia a hacer cosas buenas y bien.